Oiga mis queridos amigos y por supuesto se me había quedado uno de los personajes que también está sonando si es que llegara a existir las elecciones yo quisiera que sí, de verdad, yo quisiera que sí ojalá que la corte más allá de lo técnico también tenga su decisión política y en términos políticos creo que lo mejor, lo mejor de lo mejor es que podamos nosotros, así como cuando nos molestaron para elegir podamos también volver a elegir es un gran paso el hecho de que la presión social de hecho es la presión social a través de los asambleístas o sea, si los asambleístas son representantes del pueblo es el pueblo el que orilló a lazo a tomar esta decisión de muerte cruzada histórica y obviamente han salido nombres uno de estos nombres es el abogado Pedro Granja Pedro Granja que se ha formado y se ha forjado a través de las redes como una persona que entiende principalmente el clamor ciudadano y que sí, la sintonía que tiene Pedro siempre ha estado vinculada a la gente lo que he podido conversar, lo que he podido entrevistarlo y casualmente en una de las entrevistas que tengo con él Pedro lo dice con claridad que busca la presidencia y que están trabajando por eso hay una agrupación que se llama Transformamos póngame el tweet de José Lito, un saludo para José Lito para José Lito Orguello José Lito dijo comunicado al país con la responsabilidad social y frente al momento crítico que atraviesa la patria en Guayaquil en breve reuniremos a militantes de Cambio 21 para apoyar la candidatura de Pedro Granja Cambio 21 bueno, no sé, será porque nació en el 2021 pero Cambio 21 no sé si tenga que ver o tenga algún conflicto con Creo 21 porque Creo es lista 21 bueno, en todo caso cambio o transformamos que sería el grupo político que lo está auspiciando a Pedro Granja a ver Pedro no tiene ningún impedimento en ser candidato lo único que va a impedir a Pedro y a todos es que la Corte Constitucional le dé debajo al decreto de la muerte cruzada o sea eso va a ser lo único que hará que toda la gente que tiene aspiraciones diga se jodió ya no puedo ser candidato Pedro Granja tiene una gran aceptación de lo que yo he podido palpar incluso las veces que lo hemos tenido con nosotros acá siempre ha tenido muy buenos resultados la gente participa, la gente pregunta una de las principales características de Pedro Granja es la empatía con el ciudadano que es todo lo contrario que no tiene el lazo loco chica, saludo loco chica, gracias o sea, todo lo contrario al lazo el lazo es un apático el lazo es un decidioso por decirlo el lazo es un apático porque no le ha importado nunca a la gente en cambio Pedro tiene esa particularidad que además es recontra que importante para una candidatura ojo nada está dicho en las elecciones nada, absolutamente nada si hay algo que debe me imagino que están trabajando en aquello para poder competir es en las estructuras lo digo y lo sostengo si hay un grupo estructurado en este país actualmente son muy pocos políticamente unes ideológicamente o no sé cómo decir el término Pachacútic más que Pachacútic la Conalle y en algo el Partido Social Cristiano digo en algo porque el PSC su fortaleza es en la costa en la sierra no tanto entonces el reto para el grupo transformamos o cambio que está impulsando la candidatura de Pedro Granja el gran reto es poder contar con esa estructura que les permita avanzar porque una cosa son las redes otra cosa el mundo real no quiero decir que no tiene validez porque sería hipócrita de mi parte yo he sentido y yo he palpado que las redes son reales cuando con el cariño de la gente lo digo cuando salgo cuando camino cuando saludo y cuando hago shows porque todo el mundo va porque cada vez que salgo me saludan porque cada vez que estoy por la calle hay un mensajito de positivismo muy chévere entonces y asumo que Pedro también sabe eso ahora ¿es suficiente? para mí sí yo no soy candidato o sea yo me siento presidente o sea para mí sí yo salgo a la calle y me dicen Pibelín habla loco yo ya soy presidente lamentablemente para la realidad es otra entonces la pregunta es ¿es suficiente lo que han hecho en redes? yo creo que no yo creo que no es suficiente ¿ok? para ganar una presidencial no es suficiente y ellos lo saben así que el trabajo es duro bienvenido siempre lo que digo para los nuevos candidatos es una maravilla que se interesen de la política al final la gente tiene la última palabra Pila mi querida gente de Guayaquil este domingo este domingo este domingo este domingo 21 de mayo este domingo 15 dólares nueva fecha el show la venganza de mamá Guayaquil Teatro Toledo se para con tiempo ahí están los números en pantalla 098-89-56-231 por Whatsapp este día domingo no pierdas el tiempo mi querido Pibelíncillo porque si no te quedas y en Manta estamos el 3 de junio 3 de junio en Manta compra ya 15 dólares 8 de la noche sábado 3 de junio ahí está Guayaquil este domingo y Manta y Manta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!